¿Quién es ese segador? ¿Quién es ese segador? ¿Quién es ese segador que remueve la manada y le reluce la hoja como si fuera una espada? Se le apareció a un pastor, nuestra patrona del monte. Se le apareció a un pastor y en altavoz le decía, pan y vino al segador. Y en altavoz le decía, pan y vino al segador. Y tiro de los ramales cada vez que voy a arar. Y tiro de los ramales, me acuerdo de aquella cumbia que andaba en los arrabales. Que andaba en los arrabales cada vez que voy a arar. Que andaba en los arrabales cada vez que voy a arrabales. Que asomate a la ventana, cuando venga de cegar. Que asomate a la ventana, que a cegar no le importa. Que le dé sol cara a cara, que le dé sol cara a cara, cuando venga de cegar. Que asomate a la ventana, que a cegar no le importa. Echalo surco derecho, cuando venga de cegar. Echalo surco derecho, que también la buena moza se pija en el barbecho. Se pija en el barbecho, amor mío si va a parar. Música La que echa Cristo en el campo, allá va la despedida. La que echa Cristo en el campo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y allá va la despedida. ¡Olé! ¡Bien bailado! 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 ¡Bien bailado!